Hola gente, hola Parallax Bueno, este es un video que estoy realizando solamente de agradecimiento a todos ustedes por todos los mensajes, por todos los comentarios que han puesto y por los subhistores también o sea, acá todos han participado, me han ayudado en muchas cosas he seguido adelante con este tema de los buggy y glitch solamente para mostrar los conocimientos que tengo sobre el tema de Mortal Kombat no es tan solo juego para mi este área no es mucho, sino es poco explotado entonces yo me dediqué a explotar este juego tanto en arcade como en consola en consola mis primeros bugs fueron en SNES y bueno, traté de hacerlo en arcade y algunos resultaron, otros no pero son cosas que suceden o sea, a mi ha sido muy gratificante saber que ustedes digan que siga haciendo video y todo lo demás también decir que mucha gente ha dicho que los bugs no son, no lo es todo que solamente es pelear y tener buen nivel bueno, para esa gente les puedo decir que gracias a algunos glitches y algunos bugs han salido a pelear con esos mismos glitches y bugs como puedo dar ejemplo, en el mismo caso sobre el X-Members Street Fight que está lo infinito, que también son parte de los glitches de los juegos entonces, yo digo que aprovecharse del tema de los glitches y bugs no quiere decir que seas un buen jugador es solamente parte de explotar el juego solamente hay que saber muy bien el tema de diferenciar entre un juego de MAME y Arcade para mi no hay ninguna diferencia solamente que la única diferencia que hay en Arcade y en MAME es que los bugs solamente se congelan en MAME y en Arcade se resetea la placa hay muchos bugs que se pueden realizar en MAME que por el tema de los chat y todo lo demás puedo decir que el 80% de los videos que yo he hecho ha sido sin chat ha sido sin truco y solamente decir que los videos que he realizado de Jay en Mortal Kombat 2 han sido todo de la forma legal no hubo compromiso de chat en esos videos salvo el último que si dije que se ocupó un código que ni siquiera existe en MAME que eso lo descubrí yo se puede decir que también parte de descubrir otras cosas que ni siquiera están en los chat es también en mi área entonces no hay código para los trucos que estoy haciendo son cosas que prácticamente descubro por si solo no hay nadie que me ayude en estos temas todo lo hago yo he aportado con tema de Mortal Kombat 2 con los hacks de los personajes testeandolo no se realizar códigos como Avistus o otras personas que que realicen esos códigos de trucos solamente yo aporto con los videos y dándole ideas para todo lo demás y eso pues yo quiero agradecer eso de esta forma hablándole a ustedes sé que hay mucha gente que son extranjera que hablan en inglés lo siento no hablo muy bien inglés pero espero que igual se entienda la parte de lo que he estado diciendo y estoy muy agradecido de gente del extranjero espero que me ha enviado sus comentarios diciendo que lo ayudaran algunos proyectos y bueno estoy en ello espero seguir realizando aportes para todos ustedes y eso muchas gracias y me despido hasta luego